Néstor Flow transmitiendo para el programa de los Sosobrosos. Hoy tenemos dos preguntas, ¿qué es la pámpara y qué es el trucho? Prepárate. La para, la verdadera para. ¿Y trucho? Trucho, tú sabes como un tiguerón, un tigre trucho, un virado. Está como moca. Ya, ya, un tigre virado. Que se inventó y no se ha podido encontrar el significado porque nada más es trucho y trucho. ¿Y la pámpara? La pámpara, eso sí tiene más reconocimiento de que es algo de que la pámpara aprendía. Eso se imagina uno que una pámpara, de que yo tengo la pámpara. No sé. No sabe. ¿Y trucho? No sé. No sabe. La pámpara es una sustitución de la vaina porque eso es lo que está. ¿Y trucho qué significa? Cinco veces más rulaje, ya tú sabes. ¿Cinco veces? Más rulaje. La pámpara, ¿qué es eso la pámpara? ¿Qué significado no sabe? No, no tengo el significado de la pámpara. ¿Y trucho? Cuando una gente está trucho. No, ¿qué es eso? La pámpara es fina, la vaina, lo que está. ¿Y trucho? Una gente que está moca en la calle, cada vez que no se duerme. Anda activa. Tú sabes, pregúntale aquí, ¿qué es crazy? Gracias. La pámpara, imagínate, eso es un significado que yo no te lo puedo definir porque la pámpara es más o menos que tú eres y que te la sabe, pero que es mentira. ¿Y trucho, cuando tú estás trucho? Cuando tú estás trucho, es cuando tú no tienes ni uno. Una tremenda basura musical. Y trucho, eso viene de pecado, una trucha. ¿Y trucho, para ti la palabra pámpara, qué es? Bueno, eso sacan esos tigres de Pallague, de la capital, esa gente, eso es pámpara. ¿Y trucho, qué es eso trucho? Que está trucho, que estén ahí, está. Que está toa. Que está trucho. Gracias. ¿La palabra pámpara, para ti qué es? La pámpara, yo no sé qué es eso, ¿no? ¿Tiene la pámpara prendida, qué es eso? No, porque yo no sé qué es. ¿Y trucho, qué es, está trucho? Tampoco. ¿No sabes? No. Para mí la pámpara es, no sé, algo encendido, algo que está bacana. ¿La pámpara está prendida? Que está en fuego, un tipo que está bacano, digo yo. ¿Y trucho? Tú estás trucho. Eso me imagino que loco, que estaba endrogado, algo así, porque que trucho está como raro. Bueno, mi loco, la palabra pámpara es una vaina a otro nivel, eso es lo que está sonando, la pámpara. Y que tú estás trucho, ¿qué significa eso? Trucho, hay que preguntarle a Rochi. Debo tener que poder pasar a Rochi y después yo te digo. La pámpara viene siendo un código de esos tigres del medio. Del medio, una frase pegada. Una frase pegada. Y trucho, usted está trucho. Bueno, esos son códigos fuertes que tienen esos tigres. Son códigos bacanos, bacanos. ¿Código de la calle? Claro, claro, código a mil. La pámpara, eso, no sé, eso se lo inventa, hay que preguntarle a Kiko y Crazy, que está más loco que un trompo. La pámpara prendida, ¿no sabes qué? ¿Eh? La pámpara prendida. La prendida, no sé, tú debes saber, tú que te mueves en ese ámbito de... Y trucho, trucho, ¿sabes qué? Ah, sí, trucho es como moca, medio loco, medio rápido, como que... Como cuando tú estás paniqueado, que tu tiempo anda rápido, que te están acechando, algo raro hay. Muchas gracias. ¡Gracias!